¿Qué diríamos que es lo más importante para nuestra vida? Aquello que decimos que si no estuviéramos realmente con ellos, si no lo tuviéramos más, nuestra vida ya carecería de sentido. Nos daría igual dejar este mundo y morir, porque entonces nada merece la pena. La palabra de Dios tiene esa capacidad para ir al fondo, al corazón de las cosas, a lo que verdaderamente nuestro interior nos mueve y nos motiva y nos sorprende una y otra vez cuando Dios lo que busca no es una parte de nosotros, no es algo de nuestra vida, sino que busca todo. Esa radicalidad del mensaje de la palabra de Dios tantas veces, literalmente no solamente nos sorprende, sino nos escandaliza. Y ¿quién no puede leer este capítulo 22 del Génesis y sentir no solamente asombro, sino horror? Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo a Abraham a su siervo, esperas aquí con el asno, le dijo a ellos, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces le habló Dios a Abraham, Isaac a Abraham, le habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego de la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y le respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por cuanto por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba, y aconteció, después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca ha dado a luz hijos, a Nacor, tu hermano. Us su primogénito, Bus su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesez, Asó, Pildás, Hidaf, Ibetuel. Ibetuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca de Nacor, el hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Ham, a Taaz y a Maca. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ante semejante texto como este, lo que debemos sentir es horror. Porque el Dios de la Biblia no tiene nada que ver con ese Dios terrible que contemplamos tantas veces en las imágenes de tantas culturas antiguas, que exigen el sacrificio humano. Por mucho que han intentado, los que intentan hacer un revisionismo de su historia, ver con otros ojos los pueblos primitivos de muchas culturas, se enfrentan siempre a esta realidad. Hay testimonios artísticos, hay que ha quedado verdaderamente huella de lo que claramente son sacrificios humanos. Pero el Dios de la Biblia nunca manda sacrificios humanos. Este es un texto insólito, singular, y por lo tanto parece contradecir la realidad de cómo ese mismo Dios se ha revelado en el pasado. Es por esto que este capítulo en concreto y particular ha llevado siempre a muchos a pensar qué contradicción había en Dios mismo. Aquellos que tienen más cultura lo identifican siempre con ese pensador danés, Soren Kierkegaard, que tanto influyó a Unamuno, al filósofo que estaba en Salamanca, que llegó a aprender danés solamente para poder leer a Kierkegaard. Y él tiene todo un libro sobre este pasaje, Temor y temblor, en el cual se habla acerca de lo increíblemente extraño y contradictorio que parece esa revelación de Dios a Abraham. Y la conclusión en la que saca viene una famosa frase que seguramente habéis oído, aunque no habéis oído nunca el nombre tal vez de ese filósofo, que es el salto en la oscuridad. ¿Quién no ha oído hablar de la fe como un salto en la oscuridad? Pues esa expresión viene precisamente de este pensador, que muestra hasta cierto punto lo que parece una fe ciega. Dios le pide algo para lo cual realmente él no puede tener comprensión y entendimiento. Lo que encontramos aquí para muchos también es la respuesta de Dios a esa visión humana de la religión por la cual todos tenemos que sacrificar algo. Es como si Dios estuviera representando también sobre este monte, este lugar de sacrificios, quién es él verdaderamente respecto a cualquier otro ídolo, cualquier otro culto y religión basada en el sacrificio. Ahora librémonos de nuestro orgullo y prejuicio pensando que somos superiores a aquellos pueblos primitivos que hicieron estas cosas. Es que acaso nosotros no también no somos capaces de sacrificar grandes cosas. Incluso me temo y atrevo a decir nuestros propios hijos. ¿Cuántos no han sacrificado su familia por su carrera y por su éxito profesional? Pero incluso el aborto provocado como un medio para poder seguir tu vida y librarte de lo que supone un hijo en un momento inadecuado. No pensemos que porque vivimos en este tiempo y tenemos estos valores somos mejores que cualquiera de los que han vivido antes. Todos y cada uno de nosotros entendemos también la realidad de lo que significan nuestros sueños, ilusiones en la vida. Pero de lo que está hablando aquí Dios precisamente es de sacrificarlos. Ese hijo era lo más importante que había para Abraham. Era aquello que le había prometido desde el principio. Pero ¿quién era ese hijo al que Dios le ruega ahora que lo entregue? Era el hijo de la promesa. Para poder entender nuestro texto tenemos que comprender las tres voces que hay en nuestro pasaje. Primero está la voz de Dios, luego está la voz de ese hijo, de Isaac, y luego la voz de quien llama el ángel del Señor, de cómo finalmente se revela y muestra al final de nuestro pasaje. Veamos qué es lo que nos dicen esas voces. En primer lugar, el golpe brutal del versículo 1. Nos dice qué aconteció después de estas cosas, qué probó Dios Abraham. ¿Qué significa esa prueba? ¿Es que no se fiaba de él? Cuando alguien es examinado o tiene que hacer realmente un test o una prueba, todos sentimos la tensión, el nerviosismo que se supone. Algunos todavía tienen pesadillas con los exámenes que han tenido cuando han sido estudiantes y ya mucho después de haber acabado sus estudios siguen todavía con esa inquietud en medio de sus sueños. La prueba, muchas veces, precisamente, lo que pone en evidencia es nuestra incapacidad, nuestra ineficacia, lo que vemos que nos damos la talla y la altura. Dios nos prueba así, nos mira desde el cielo y nos dice, bueno, vamos a ver quién eres tú. Si realmente tienes la capacidad, la estatura, la talla, la medida realmente para que yo me fije en ti. ¿Quién puede resistir semejante prueba de Dios? ¿Es este el sentido de la prueba de la que habla nuestro texto? La prueba nos dice en el versículo 2 que era tomar su hijo, el único hijo, dice Isaac, a quien amas y llevarlo a la tierra de Moria y ofrecerle un holocausto sobre un monte que él le dirá. El lenguaje aquí, en este texto realmente prodigioso, magistral, en su también expresión literaria, nos habla de cosas que tienen ecos en esta gran historia que muestra también este libro de los libros, que es la Biblia. Nos habla de un hijo único, aquel del cual sabemos que está en el centro mismo de la Escritura. Ese único hijo que no es comparable, por lo tanto, a ninguna otra cosa que haya en nuestra vida. ¿Cuántos lectores de la Biblia y creyentes han memorizado sobre todo ese verso de Juan, capítulo 3, versículo 16? De tal manera amó Dios a su único hijo. Inmediatamente ese hijo único tiene para nosotros resonancias y ecos especiales. Pero dice algo más. Por primera vez en la Biblia, en este libro de Génesis, se dice algo de ese hijo. A quien tú amas, le dice el Señor Abraham. Es la primera vez que se utiliza la expresión que nosotros usamos tanto, de amor. Anteriormente no hay en ninguna otra parte de lo que hemos leído del Génesis, aunque esté latiendo y sea la explicación de todo ello, el amor. Pero aquí por primera vez vemos la expresión en lo que significa ese verbo, amar. Pero fijémonos quién es el objeto de ese amor. Es su único hijo. Inmediatamente vienen ecos de ese verso que tanto se ha memorizado. Porque de tal manera amó. Ese amor, por lo tanto, especial, particular, lo tiene por ese su hijo amado. Y hemos sido hechos para amar. Como dice Agustín, el padre de la Iglesia, somos lo que amamos. Si queremos conocer realmente quiénes somos, cuando miramos nuestro corazón y nuestra vida, aquello que estimamos, que tiene el mayor valor y afecto, eso somos. Sin embargo, muchos en el propio cristianismo han entendido que la vida humana consiste en otra cosa. Sobre todo en nuestro tiempo, como en toda época, en lo que sabemos y conocemos. ¿Cuántos piensan que lo importante en la vida es aquello que uno sabe o que uno conoce? Pero la Escritura va más al fondo, más profundamente que nuestro conocimiento y entendimiento. Nos dice que más allá de lo que conocemos y entendemos, está lo que amamos. Y el llamado de Dios a Abraham no es en primer lugar dirigido, como dice el filósofo, a aquello que sabe y conoce. O sea, no se dirige las palabras de Dios a aquello que ama. Y eso nos muestra hasta qué punto, como solemos decir, la religión bíblica es una religión de corazón. No tiene que ver en primer lugar con la inteligencia, con la capacidad intelectual de una persona, con lo que puede saber y cuáles son sus estudios y la profundidad de su discernimiento. No, sino que Dios busca ese amor, ese amor que él ha tenido a su único hijo desde el principio, para él. Cuando él tiene que resumir toda su voluntad, toda su ley, y le pregunta a aquel escriba, estudioso de la ley, ¿qué es lo más importante de la ley? Lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo resume el Señor Jesucristo esos mandamientos? Que ames, que ames a Dios y que ames al otro como a ti mismo, pero a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí es la preeminencia e importancia de ese amor. Abraham, lo que más valía para él, lo que más importaba, lo que era para él, lo único en lo que su vida giraba era su hijo. Su único hijo, Isaac. Y le dice, toma y vete a tierra de Moria y ofrécelo en un holocausto sobre uno de los montes. Cualquiera que lea las indicaciones de Levítico acerca de los holocaustos, literalmente se le hará un nudo en la garganta. Implicaba degollar un animal, quitarle su piel, despedazarlo, para acabar quemándolo. Algo, literalmente, que ni las películas de Gore en el horror más terribles son capaces de soportar la mayor parte de las personas si la tuvieran delante en una pantalla. Esto es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Algo absolutamente para lo cual no tenemos palabras. Y Abraham, nos dice en nuestro texto, se levanta de mañana. En albarda su asno y toma consigo dos siervos, a Isaac y a su hijo. Y corta leña, como para el holocausto. Se levanta y va a ese lugar que Dios le ha dicho. Y al tercer día, alza sus ojos y ve ese lugar de lejos. Vuelven una otra vez los ecos de la gran historia bíblica. Ese Dios que tiene un único hijo, al que ha amado desde el principio. Y carga con ese madero, camino, de aquel lugar, puestos los ojos, a lo lejos, de lo que parece su propósito y fin, aquello que es la voluntad de Dios, desde el principio. Todo lector que conoce la Escritura, inmediatamente empieza a reconocer expresiones y giros que han hecho que este capítulo sea singular y especial. Que no sea comparable con ningún otro de los que leemos, no solamente en la historia de Abraham y el Génesis, sino de toda la Biblia. Hay ecos de otro sacrificio. De un sacrificio mucho mayor que este. Y nos dice también que a ese tercer día, que también vuelve a nosotros, una y otra vez, como un eco del Evangelio, le dijo a Abraham y a sus siervos, esperad con el asno y el muchacho, que iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. El verbo es claramente en plural. El hebreo no deja ninguna duda al respecto. Ahora, ¿qué está diciendo Abraham con ello? ¿Está mintiendo? ¿Le está engañando a sus siervos y diciendo que va a volver con su hijo cuando sabe que va a ofrecerlo en un sacrificio o una ofrenda? ¿Qué es lo que está aquí expresando Abraham con estas palabras? La epístola a los hebreos, en el capítulo 11, como hemos leído antes, no nos deja lugar a dudas. De lo que nos habla es de lo que el Nuevo Testamento llama la fe. Era por la fe que Abraham emprendió ese camino. En el camino de nuestra vida no tenemos todas las respuestas de antemano. Hay muchos que tenéis preguntas y dudáis y sabéis si es digno realmente de seguir este camino y esta senda. Pero lo que la palabra de Dios os dice en esta mañana por medio de este texto es que la fe consiste precisamente en confiar aunque no tengamos todas las respuestas. Aunque no sepamos realmente qué va a hacer Dios en esa senda. Ese camino de la fe en el que muchos estamos no es el destino. No es el lugar último y el fin al cual vamos. Estamos, como Abraham nos dice hebreos, en dirección y viajando hacia un lugar al cual todavía no hemos llegado. Y por lo tanto no podemos pretender saber de antemano lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida? Pero hebreos nos dice en el capítulo 11 que eso precisamente es la fe. Saber que Dios sabe y Dios hará lo que nosotros no sabemos ni podemos hacer. Por lo tanto la confianza que tenía Abraham de la palabra de Dios, ¿cuál era? Vamos a leerlo. Está en Hebreos capítulo 11, verso 19. Lo hemos leído antes pero vamos a volver a considerarlo para ver a su luz también todas estas palabras. Dice en Hebreos 11, lo hemos leído antes, que pensando Abraham que Dios era poderoso para levantar, dice, aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuál era la fe y confianza de Abraham, por lo tanto, cuando emprendió ese camino con esa leña y su hijo? La confianza era que Dios es poderoso. Y ahora en tu vida hay muchas cosas que te parecen imposibles. Que realmente ves que eres incapaces de cambiar y no ves realmente cómo Dios puede hacer que la situación sea diferente. Pero la fe es saber que Dios tiene el poder que tú no tienes. ¿Y qué poder es ese? Es el poder para levantar de los muertos. La muerte es aquello para lo cual la única respuesta que tenemos es el silencio. No la entendemos ni comprendemos. Creyentes y no creyentes se preguntan, ¿pero qué es esta vida? ¿Pasar aquí estos años para acabar muriendo? No tiene sentido. La vida parece absurda a la luz de esa realidad que es la muerte. La filosofía y el pensamiento se ha preguntado a lo largo de los siglos. Por lo tanto, ¿qué es la vida a la luz de la muerte? Pero el mensaje de la Escritura, lo que Dios le revela a Abraham, es que tiene poder hasta sobre la muerte. ¿Qué descapaz de levantar muertos? Y nos dice la Escritura que tomando a Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Tomando en su mano el fuego y el cuchillo, fueron los dos juntos. Este hijo no tenemos que pensar en él como un niño pequeño. Era un hijo adulto y este es un hombre sexuagenario. Como os podéis imaginar, cuando era consciente realmente Isaac de lo que iba a pasar, él tenía la fuerza y la capacidad para salir corriendo. Obviamente, este hijo no estaba pasivamente adormilado, inconsciente de lo que ocurría. Nos habla, por lo tanto, de una ofrenda voluntaria. Ese hijo amado que está en el centro del Evangelio, que nadie le quitó su vida, sino que él la entregó de su propia mano, dice el Evangelio. Él se ofreció a sí mismo voluntariamente. Por lo tanto, en esta ofrenda de Abraham está también el sacrificio de Isaac. Está la voluntad de ese hijo amado de entregarse a sí mismo también en ese plan y propósito divino. No hay mayor distorsión ni travestismo del propósito divino que pensar que Dios ha empujado a su hijo. Que él le ha obligado, le ha llevado y le ha forzado y abandonado algo a lo cual él no era ni estaba dispuesto. La palabra de Dios nos habla, por lo tanto, de la entrega y ofrenda de ese hijo, así como del sacrificio que hace el padre. Y nos dice que fueron así, con el fuego y el cuchillo, los dos juntos, el versículo 6. Y entonces le habló Isaac, la segunda voz, a Abraham, su padre. Y le dijo, padre mío, cuando ese hijo amado que hay en el centro del Evangelio habla a Dios, aquel que ha creado todas las cosas, que es el autor y señor de la vida, no conoce otro nombre más que padre. Mi padre. Para él, Dios revela ese corazón paternal que una y otra vez ha dado su confianza y seguridad al hijo, que gobierna, controla y sostiene todas las cosas. Y solamente una vez, en esa oscura noche, a la hora de la potestad de las tinieblas, cuando fue colgado de ese madero, en la ofrenda más inexplicable, le llamó, Dios mío, Dios mío. Es como si hubiera sido privado en ese momento de toda la conciencia de lo que era la paternidad de Dios, de lo que significaba que él era su único hijo, su amado. Y nos dice que ante las palabras a Abraham, de padre mío, él le respondió, aquí estoy, mi hijo. En esta señal de aquello que había de venir, no encontramos más que un lejano eco de lo que realmente será. Porque en aquellas terribles tinieblas que el sol no pudo siquiera iluminar, cuando clamó desde aquella cruz, Dios mío, Dios mío, no hubo ninguna voz del cielo que le hiciera a mi hijo. No hubo ninguna presencia angélica y divina que le dijera, aquí estoy. Pero, como Abraham le dijo a su hijo, ellos fueron juntos, pero el hijo, el amado de Dios, el entregado y sacrificado por los siglos, fue solo a esa cruz. Abandonado, desamparado hasta por los propios cielos, que cerrados ante él eran incapaz de responder ante su dolor y su agonía. Por lo tanto, todas las señales que apuntan a aquella ofrenda y sacrificio único no son más que un reflejo de aquello que había de venir. Porque no ha habido ofrenda y sacrificio como la de aquel hijo, en la cual solo, en nuestro lugar, se ofreció, no para una muerte figurada, como dice Hebreos, sino para una muerte real. Quien niega que Jesús murió en aquella cruz, como hacen tantas religiones falsas y sectas, niega lo que es el corazón mismo de la fe cristiana. Cristo murió. Murió realmente. No fue una muerte aparente. No desfalleció ni feneció. Entregó el inmortal, el que da la vida, su propia vida en aquella cruz. Nos damos cuenta, sí, que pisamos Tierra Santa. Realmente estamos en terreno al que no estamos acostumbrados, ante una visión trascendente de la realidad misma, de lo que es la vida y del propósito del autor y señor de ella. Y nos dice, que le dijo, he aquí el fuego y la leña. Dice el hijo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El hijo, por lo tanto, sabía más de lo que podemos imaginar. Sabía que cuando se hace una ofrenda hay sacrificio. Es para un cordero. Y Abraham le responde, Dios, proveerá. Dios proveerá de un cordero para el holocausto. E iban juntos. Ambos, por lo tanto, son conscientes de una realidad que parece contradecir lo que Dios le ha dicho. Dios no le ha llamado a ofrecer un cordero de holocausto. Le ha llamado a entregar su propio hijo. Sin embargo, lo que hay en la conciencia del hijo y en las palabras del padre es la confianza de que Dios proveerá un cordero. Por lo tanto, en segundo lugar, en el corazón mismo de la fe, a diferencia de toda religión y aspiración humana, está esa maravillosa y tremenda declaración de que Dios proveerá. Y esta es mi pregunta para vosotros en esta mañana. ¿Crees realmente que Dios proveerá en tu vida? ¿Que Él tiene lo que tú no ves? ¿Lo que tú no puedes alcanzar? ¿Que realmente Dios dispondrá? Porque esta es verdaderamente la buena noticia. Ese es el evangelio que debemos creer. Que Dios proveerá. La idea de sustitución, por lo tanto, lejos de ser un hallazgo de la teología cristiana a lo largo de los siglos, está en el corazón mismo de la revelación de ese evangelio anunciado a Abraham. Cuando algunos os dicen, por mucho conocimiento que tengan de la teología, que eso de la sustitución es un invento de la teología medieval, decirle, cuidado, ojo, eso está en el evangelio que Dios le anunció a Abraham. Ya sabía él la realidad de esa sustitución. Que Dios proveerá. Que Dios dispondrá de un sustituto en nuestro lugar. El mensaje de salvación y justificación por la fe en Cristo Jesús no es, por lo tanto, una afición, una teoría que nosotros nos hemos inventado para poder salvar nuestra mala conciencia y poder vivir a pesar de nuestra mal y nuestras contradicciones. Está en el propio eje y corazón de ese evangelio de Dios que Dios proveerá un sustituto para nosotros. Por eso, la buena noticia que hoy tengo que decirte, amiga y amigo, hermana y hermano, que tu vida eres más que tú, lo que has sido y lo que tú eres. Que tu vida es lo que es ese otro sustituto que Dios ha provisto para ti. Y, por lo tanto, entender el evangelio es comprender que somos más de lo que hemos sido y de lo que ahora somos. De lo que seremos gracias a otro, Cristo Jesús. Y este es descrito desde el principio, recordar las palabras del propio Juan el Bautista, el último de los profetas, al comienzo del evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propio siervo de Dios y profeta ve como por esa luz divina que Dios proveerá un sustituto y que ha llegado el día y lo contempla ante sus propios hijos. Sobre sus propios ojos ve al que eres el sustituto, el Cordero que Dios ha provisto. ¿Y qué dice? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaos que no solamente perdona, no solamente pasa por alto, no toma en cuenta. Es que toma ese pecado, lo quita de nosotros, lo echa sobre él y lo carga hasta esa muerte, ofrenda y sacrificio último que hizo en aquella cruz del Calvario. La buena noticia no es que Dios va a olvidar pasar por alto y no tomar en cuenta tu pecado. Es que él toma esa tu maldad y la echa sobre su espalda, la arrastra, acarrea y lleva como ese madero sobre la cruz del Calvario y lo quita de ti para siempre. Lo quita como el cielo está alejado de la tierra, como el oriente del occidente, como lo que no puedes ver a tu espalda. Así lo echa sobre él, en lo más profundo del océano de su misericordia, en lo más lejano de su vista, ha apartado el pecado por medio de ese cordero de Dios escogido y entregado en aquella cruz. Decirme si esto no es asombroso y sorprendente. Un Dios que no solamente perdona, sino que quita ese mal, que hace como si no existiera, que realmente ya no lo puede ver, que no existe por toda la eternidad. Es como cuando uno despierta de una pesadilla y ha visto en el más temible inquietud y temblor la realidad de lo que más teme en su vida y despierta y en esos instantes todavía no sabe si está en el sueño o está en la realidad. Y se da cuenta que aquello que provocaba su miedo no existe, estaba solo en su mente. Dios quitará el pecado, no habrá más mal por toda la eternidad, lo echado y arrojado para siempre en su amor y en su misericordia. Dios salva y salva completamente. Nos salva a medias, nos salva en parte. Él redime totalmente de nuestros pecados. Y nos dice que al llegar a aquel lugar había edificado Abraham un altar y compuesto la leña había hitado a Isaac, su hijo, y le había puesto a él. Voluntariamente se coloca sobre esa leña y extiende Abraham su propia mano tomando el cuchillo para degollarle. Ese cuadro que provoca la repulsión de nosotros era el acto último de fe del que nos habla la palabra de Dios. Nos muestra la realidad de lo absolutamente incomprensible. Hay un escritor judío ortodoxo nacido en el judaísmo más conservador que hay en Estados Unidos que se llama Haim Potok. Haim Potok tiene personajes que son como un reflejo de sí mismos en sus libros de jóvenes judíos ortodoxos que tienen inquietudes en la vida y que en este caso por medio del arte se van alejando de lo que es su educación y sus preocupaciones e intereses les van cada vez despegando de esa comunidad judía ortodoxa. Y él era pintor el personaje de esta novela. Mi nombre es Benashev. Y en esta novela este joven pintor describe este cuadro que encontramos aquí en Génesis 22. Lo ha pintado. Y su padre el judío ortodoxo va a verle. Y cuando contempla ese cuadro indignado el padre le dice pero esto no es así. Dios no mató a su hijo. Y le contesta Benashev pero así lo siento yo cuando lo leo. El hijo había entendido más de lo absolutamente extraño e incomprensible que nos muestra este texto. Nos muestra que estaba realmente Abraham dispuesto a matar a su hijo. Y esa repulsión que produce nosotros ese rechazo es el cuadro literal que Dios quiere mostrar ante nosotros de la realidad de quién es Dios para nosotros. Y le dice no extiendas tu mano. Le dice el ángel del Señor. Esa tercera y última voz que aparece aquí es la misteriosa de esa figura celestial que muchos han identificado como algo más que una teofanía una manifestación de Dios antes del pasado sino como una cristofanía una manifestación de Cristo mismo antes de que viniera a este mundo. Ese título aparece pocas veces en la escritura. Es un ángel en particular es el ángel del pacto se le llama a veces el ángel del Señor de Yahvé que lleva ese nombre especial de Dios en su pacto. Y es la tercera y significativa más importante voz que escuchamos en esta historia. Y esa voz viene desde el cielo y le dice Abraham Abraham y él le responde heme aquí y le dice no extiendas tu mano sobre el muchacho no hagas nada porque por cuanto no rehusaste a tu hijo tu único hijo yo conozco que temes a Dios. Lo que nos muestra finalmente esa voz divina desde el cielo en Cristo Jesús es la realidad de la diferencia que hace Cristo con cualquier otro esfuerzo religioso y humano que podamos hacer en esta vida. Lo que nos dice es que Dios no quiere sacrificios de ti. Yo recuerdo a mi adolescencia haber leído uno de estos libros evangélicos de la tradición de santidad que se llamaba así sacrificio era de un autor americano y él hablaba de la realidad de cómo el creyente tiene que sacrificar cosas en tu vida y preguntaba y mostraba el ejemplo de tantos hombres y mujeres que han ofrecido entregado sacrificado cosas que eran lo más valioso de su vida. Habían ido a las misiones a lo más lejano entregado su vida al martirio y yo recuerdo que me angustiaba y preocupaba con ese libro y qué sacrificado yo qué ofrecido yo en esta vida y el autor te decía tienes que haber sacrificado algo para realmente ser digno del Señor Jesucristo. Pero pasado tiempo años después comprendí que el sacrificio real que Dios nos muestra en el Evangelio no es el tuyo y el mío. Dios no te va a recibir y abrazar complacido por lo que tú has prescindido y te has privado en esta vida a causa de él. Solamente hay una razón y una causa por la que Dios te sonreirá y tiene su placer y su dicha eterna. Y ese sacrificio querida amiga y amigo no es el tuyo ni el mío es el de Cristo Jesús. Por lo tanto lo que Dios pide de nosotros es que consideremos y apreciemos más que nuestra propia vida ese sacrificio que él ha hecho de su único hijo porque eso es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios sino conocer que Dios es Dios y él es capaz de proveer mucho más allá de lo que podemos imaginar en su toda suficiencia para nosotros hoy y en el futuro? Él es todo lo que necesitamos y fuera de él no hay nada que nos haga falta que es Cristo Jesús para nosotros. Y él es donde quiere que pongamos nuestra estima y nuestra confianza. Ahora bien Abraham no podía ver ese corteo ese sustituto que Dios había establecido y sin embargo estaba dispuesto a ofrecer y a entregar a su propio hijo. La fe por lo tanto de Abraham es puesta como un ejemplo para nosotros a los creyentes. Es algo a que se nos llama a imitar y a considerar en nuestra vida porque es una fe que todavía no sabe conoce ni entiende cómo Dios va a proveer un sustituto en nuestro lugar. Por lo tanto el verdadero temor de Dios no es que tenemos las respuestas a todas las preguntas. no es que podemos explicar claramente qué es lo que Dios va a hacer. La fe como tantos han descubierto en ese camino y ese viaje no puedo decir que es andar a ciegas con los ojos vendados pero desde luego es finalmente no poder responder a todas las preguntas pero saber en quién hemos creído. Esa es la fe que se nos muestra en Abraham y en todos aquellos que le siguen es la fe que confía incluso cuando no sabemos ni conocemos lo que Dios hará. Y nos dice entonces que alzó Abraham sus ojos miró y a sus espaldas había ese carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Dios nos dijo entonces en nuestro texto que Abraham puso su mirada sus ojos en aquel Cordero de Dios. Esa mirada es una y otra vez tomada a lo largo de toda la Escritura para expresar la fe. ¿Cuántas veces se habla de los ojos de la fe de esa mirada de fe? Se pondrá luego Abraham después de Abraham a Moisés como ejemplo y cómo levantó esa serpiente en el desierto y la sola mirada les hacía sanar de todo mal y una y otra vez muestra la suficiencia que tiene esa mirada de fe. ¿Esa mirada dónde está? Está en el Cordero. En aquel que ha provisto Dios y que estaba en un zarzal ese carnero trabado en sus cuernos y llamó a Abraham el nombre de ese lugar nos dice el Señor proveerá. Y por tanto se dice hasta hoy de ese monte de Moria que es el monte del Señor que la ha provisto. Por lo tanto ¿qué es la fe sino saber que Dios proveerá? No sé qué es lo que te preocupa y angustia en este momento en tu vida pero sin duda que son cosas que te parecen irresolubles sin solución que aparentemente no tienen ninguna salida. pero mi mensaje finalmente a la luz de la palabra de Dios es que Dios proveerá. Por eso no sé cómo Dios va a solventar y solucionar tu problema. No sé cómo Dios va a hacer para poder enfrentarse a esa necesidad pero lo que asegura la luz de la palabra de Dios es que si tienes fe y confías ese Dios proveerá para ti. Y hay una última palabra del ángel del Señor para ti y para mí. Nos dice en el versículo 15 que llamó por segunda vez desde el cielo y le dijo por mí mismo he jurado dice el Señor que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz dice la voz del ángel del Señor en último lugar son promesas promesas que finalmente Dios nos da acompañando esa fe la promesa de que Dios proveerá es que Él será en Cristo Jesús todo suficiente para ti y nos dice aquí que lo que podemos esperar de Dios es su bendición quien tiene la bendición de Dios tiene todo lo que puede anhelar y aguardar en este mundo tener la bendición de Dios por su padre Abraham de esa simiente que es Cristo Jesús es tener todo lo que necesitamos en este mundo y nos dice que Él bendecirá y multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo como las arenas del mar Bob Dylan escribió una canción sobre estas palabras también de Abraham considerando la realidad también cuando había tenido una experiencia de fe en Cristo Jesús y lo identificaba con esas promesas que tenía como judío y pensaba en lo que Dios le dice a Abraham como la arena del cielo así de incontable e innumerable es lo que Dios tiene preparado y aguardado nosotros entendemos que son promesas que se refieren a un futuro pero también a un futuro glorioso de lo que es esa simiente de Cristo Jesús dice como hemos visto en otras ocasiones en la epístola a los gálatas que esa simiente está en singular porque es una en Cristo Jesús pero por medio de esa simiente habrá muchos que llegarán a creer tantos que no se podrá contar por lo tanto si Dios proveerá no solamente es para ti y para mí querida hermana y hermano proveerá para muchos que aún todavía no son sus hijos y llegarán a ser parte de su pueblo y de su descendencia es cierto que la puerta es estrecha que el camino es angosto que es difícil seguir el camino de Jesús pero querida hermana y hermano habrá una multitud que no se pueda contar en torno al trono del cielo su evangelio y su salvación no es pequeña y modesta es gloriosa y ¿sabéis por qué? porque la sangre del Señor Jesucristo es poderosa para salvar no hay ninguna incapacidad de efecto y falta en esa sangre de Cristo Jesús el Cordero de Dios quita el pecado del mundo por lo tanto no pienses en términos pequeños y modestos de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es una obra grande y maravillosa que no la podemos ni imaginar así Dios le prometió a Abraham que de su descendencia y de sus hijos se llenará la tierra tanto como no se pueden contar las aguas y la arena del mar y en esa simiente singular que es Cristo Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra porque en esa multitud que nadie puede contar que está en torno al trono se habla toda lengua y se viene de toda nación no hay un Dios tribal no hay un Dios de un pueblo en particular de una nación cristiana y sagrada de la cual le pertenecen sus promesas sino que de toda raza lengua pueblo y nación alabarán admirarán y se asombrarán de quien Juan en su visión nos lo desvela finalmente quita el cordero quita el telón de esa historia y muestra al cordero que está sentado en aquel trono y nos dice que aquel a quien miraban y admiraban y asombraban cantaban y no cesaban de adorar es al cordero de Dios que estaba sentado en el trono y ve sus heridas ve que está inmolado y sacrificado que era aquel cordero que había sido presentado en ofrenda como Jesús aquel discípulo le dice no crees pon tu mano en mis heridas en mis llagas tócalas y verás que soy yo el que se ha entregado en aquella cruz por lo tanto no sé cuánto recordaremos y pensaremos de lo que nos ha costado seguir en este camino pero hay algo del pasado y de la historia que nunca olvidaremos hay algo que en el tiempo y el espacio ha ocurrido que nunca se pasará de nuestra mente jamás y ese es que ese cordero fue sacrificado e involado por ti y por mí y el considerar esa ofrenda esa entrega ese sacrificio será lo que produzca la alabanza y el amor que ahora no tenemos cuánto nos cuesta ahora admirar y maravillarnos de quién es Dios pero cuando le veamos con nuestros propios ojos y veamos sus heridas sus llagas inmolado y sacrificado descubriremos que no hay amor como el que hay en Dios por Cristo Jesús vamos a pedírselo así que un día podamos verle vamos a rogárselo a él oh Dios y Señor nuestro venimos ante ti Señor admirando y deseando reconocer tan grande amor como has tenido tú por nosotros desde antes de la fundación del mundo que nos has conocido por nombre como Abraham nos has llamado allá donde estábamos lejos de ti y de tu conocimiento y por nombre nos llama Señor a creer y a confiar que tú proveerás que tú proveerás un sacrificio Señor que no es comparable a nada de los que nos podamos privar Señor en esta vida que es el sacrificio y la ofrenda que tú has hecho de tu propio hijo de tu amado de Cristo Jesús Señor que acostumbrados estamos a oír estas palabras a decir estas cosas pero que poco Señor percibimos de la locura de lo que esto significa el sacrificio de tu único hijo te damos gracias por estas palabras y este pasaje de Génesis porque nos muestran también algo del horror del calvario de lo indecible Señor de lo realmente inexplicable y terrible que hay en esa ofrenda y sacrificio en la cruz y que un día con nuestros propios ojos por la fe esperamos poder ver las huellas y las marcas de ese cordero que fue sacrificado en nuestro lugar Señor te adoramos y alabamos en esta mañana porque ese sacrificio y ofrenda es eficaz quita el pecado no solamente no lo mira no lo toma en cuenta no lo olvida lo olvida y lo pasa por alto sino que literalmente lo toma lo hace suyo y lo lleva sobre sí hasta arrojarlo de nosotros para siempre Señor cuánto deseamos y anhelamos muchos de nosotros ser libres de nuestro pecado sentimos su peso su agobio y su opresión cada día de nuestra vida y suspiramos por ese bendito día en que ya no haya más malo ya no haya enfermedad muerte ni dolor y nuestro propio pecado haya desaparecido como el de toda la humanidad y de este mundo que tú has creado Señor por eso suspiramos y anhelamos Señor como Juan ante aquella visión del Cordero reinante por los siglos ven Cristo Jesús ven Señor de una vez y quita Señor en tu reino eterno ese mal para siempre deseamos ser libres de todas nuestras contradicciones de todas nuestras miserias y vergüenzas de todo aquello que ha llevado tu hijo en la cruz del calvario en nuestro lugar por nosotros y para nosotros Señor queremos ser libres de ese nuestro mal y tu palabra nos llama a creer y confiar que tú proveerás y has dispuesto Señor un sustituto para llevar nuestro mal y que en ese camino de fe también proveerás para todas nuestras necesidades hay muchos Señor aquí que nos están escuchando que ven difícil seguir en este camino que están desanimados y desfallecen y han caído incluso en esta senda pensando que no pueden continuar adelante te pedimos que tú les des Señor la fe de la que nos hablas en tu palabra en tu carta a los hebreos esa fe que espera y aguarda lo que todavía no han visto que confía que Dios proveerá para su necesidad para su falta y su problema aunque todavía no sepan cómo ni de qué manera Señor dales tú ese don y regalo de la fe y si alguno no lo tiene entre nosotros que lo suplique y lo ruegue porque a ti te complace tú te disfrutas es tu placer y tu gozo darnos ese regalo de lo alto por medio de tu Espíritu Santo que es la fe en Cristo Jesús Señor te lo pedimos así en su bendito nombre Amén vamos a cantar a él como no para acabar Cristo es el que murió y el que resucitó gracias